Nos encontramos en la Ruta 8, intersección Irigoyen, y estamos en presencia del lado de Malvinas Argentinas, así como tratamos de construir mostrando las deficiencias, en este caso de la Ruta 8, también mostramos como las autoridades de Malvinas Argentinas seguramente han visto nuestros informes y han mandado algunas máquinas viales para solucionar esta problemática en la banquina de la Ruta 8, que como decíamos entonces, había muchísimos pozos de gran profundidad que impedían el escape de los vehículos ante cualquier circunstancia, y esto producía el riesgo de accidentes. Nosotros lo marcamos y lo vamos a seguir marcando en otros sectores, para ayudar, no para destruir, sino para construir, para ayudar, para alertar a las autoridades a que puedan solucionar. Hoy viene una máquina vial, está alisando el sector, han traído cascote y de una manera u otra están tratando de menguar esta problemática que es, como decíamos, una situación complicada y proclive a muchos accidentes. Lo que no ha mejorado es la ocupación de la banquina total por parte de comerciantes, automóviles que están estacionados en 45 grados, y bueno, esto seguramente dependerá de una concientización profunda. Hay lugar, pero no tanto, aproximadamente dos metros solamente hay de una banquina que tiene más de 10. Así que bueno, esto es lo que queremos mostrar. Se está solucionando un problema aquí, en un tramo de 100 metros, en Ruta 8 Eirigoin, del lado de Malvinas Argentinas. Música Música Música